Muy buenos días, bienvenidos al webinar Hola, soy Julieta Rustrián del área comercial de AIB y seré su moderadora el día de hoy Todos los participantes estarán en silencio y bajo la modalidad de solo audio Si tienes algún problema con la transmisión, si no puedes escuchar bien, te recomiendo revisar tus bocinas antes del inicio de la presentación Si tienes algún problema, por favor envía un correo electrónico a vcarrera.aibinternational.com para recibir asistencia Al finalizar del webinar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas Por favor, remita sus preguntas en la sección de preguntas de esta plataforma Y nuestro instructor dará respuestas al mismo Cuando terminemos, es posible que no alcancemos a responder todas las preguntas Pero daremos respuestas mediante nuestro blog, Saber Alimentario AIB tiene la misión de impactar positivamente la cadena de suministro de los alimentos Promoviendo la integridad alimentaria Equipando a nuestros clientes Con conocimiento y apoyando la entrega de alimentos inocuos, seguros y de alta calidad todos los días Nuestra empresa está en cinco regiones del mundo Tenemos profesionales en todo el mundo Más de 250 personas en 126 países Donde hacemos negocios Estamos en toda la cadena de suministro Desde el origen, distribución, procesamiento, manufactura, distribución Hasta llegar al consumidor Nuestra presentadora del día de hoy es Almadelia Hernández Quien se ha desempeñado como gerente de certificación de AIB Para nuestros diferentes esquemas de GFSI Y actualmente como Food Safety Professional Almadelia tiene más de 20 años de experiencia en el área de aseguramiento de calidad Toxicología e inocuidad alimentaria Y en AIB realiza auditorías de GFSI Es instructor aprobado de BRCGS Y da capacitación en diferentes temas de esquemas de certificación e inequidad alimentaria Además de ser auditor e instructor aprobado de Gluten Free Certification Program Por favor, démosle la bienvenida a Almadelia Hola Julieta, muchísimas gracias Muy buenos días a todos En esta mañana tengo el placer de poder compartir con ustedes este tema De la certificación Gluten Free Y la importancia que tienen estos alimentos Algunos de los aspectos que abordaré durante esta presentación Es precisamente cuál es la relación que tenemos nosotros como AIB International Con respecto a la industria gluten free El por qué es necesario contar con una certificación con gluten free Y para quienes les aplica Vamos a platicar un poco acerca de los antecedentes de esta certificación Cuáles son los requisitos de la misma Y los pasos para obtener dicha certificación Quiero comenzar hablándoles acerca de nosotros como compañía Somos una empresa con más de 101 años ya Apoyando a la industria de los alimentos Tenemos diferentes visiones y como tal Así como cita nuestra misión Brindamos capacitación, asesorías Y nuestro organismo de certificación está aprobado para los esquemas GFCI Precisamente el esquema de gluten free es compatible con todos ellos Entonces sin importar en qué estatus se encuentra su empresa Sea que no tiene ningún certificado Sea que está implementando apenas un HACCP, un Global Markets O bien que ya se encuentra usted aprobado Y está certificado por un esquema gluten free Esto le puede aplicar también a usted Vamos a practicar entonces qué es el gluten De ahí vamos a partir Bioquímicamente en realidad es una proteína conjugada del grupo de las prolaminas Está formada por fracciones de glutenina También denominada como glutenina y gliadina Pero no me meteré en aspectos de bioquímica Sino un poco más acerca de la parte industrial Desde el punto de vista nutricional Su valor pues es reducido Pero funcionalmente es un buen emulsionante Es un portador de aromas Retiene y suministra agua La trae y por tanto la estabiliza El gluten se utiliza mucho entonces En la elaboración de comidas preparadas y salsas Usándose como excipiente Además en la industria de la panificación Que es donde más solemos identificar al gluten Actúa como adhesivo para mantener unida la harina de trigo Ya que es la responsable de esa elasticidad y esponjosidad del pan al hornearse De hecho Esa elasticidad que tiene el pan se debe al gluten Sin embargo No solamente alimentos de panificación como ya lo vimos O productos de panificación contienen gluten ¿De dónde proviene? Bueno En la definición más sencilla que podemos encontrar de FDA Y de parte de Estados Unidos y Canadá Podemos hallar que el gluten es la proteína de alguno de los siguientes cereales Que son trigo Y en sus diferentes variedades como el calmut y la espelta La cebada, el centeno La avena incluso Hay quienes dicen No es que la avena no tiene gluten Lo que sucede es que la avena es cultivada en terrenos En donde es muy común que sean cultivos rotativos En donde la avena se siembra después del trigo o de la cebada Entonces la factibilidad de contaminación es muy alta También puede ser la fracción de cualquiera de estos cereales O cualquier proteína modificada que contenga alguno de estos cereales El gluten en sí Ya vimos es Muy bueno Y tiene bastantes aplicaciones industriales Pero entonces ¿Por qué buscar productos sin gluten? Bueno Porque lamentablemente Existe una fracción de la población Para los cuales incluso Una muy pequeña cantidad Estoy hablando de partes por millón Puede resultar tóxica Una de estas fracciones Es Denominada Las personas que tienen enfermedad celíaca ¿Qué es esta enfermedad? En realidad se define como Desde el punto de vista médico Como una enteropatía inflamatoria crónica Del intestino delgado Está mediada inmunológicamente Y es causada por la ingesta de gluten En individuos que están genéticamente predispuestos Quiere decir que solamente A esta fracción de la población Es a las que va a afectar el consumo de gluten Sin embargo no es una población despreciable En Estados Unidos son casi 3 millones de personas De personas, perdón Quienes padecen de enfermedad celíaca ¿Cómo se activa? Bueno pues Finalmente es un sistema de defensa natural del organismo Que reacciona contra el gluten Atacando las paredes del intestino delgado Si no hay unas paredes intestinales sanas Entonces ¿Qué sucede? Pues que el cuerpo no puede absorber Los nutrientes que necesita Para su correcto crecimiento y desarrollo Esto puede tener como consecuencia Retrasos en el crecimiento y deficiencias nutricionales Que también pueden ocasionar padecimientos Como anemia, osteoporosis E incluso algunos otros problemas de salud Como diabetes, enfermedad tiroidea Y en ocasiones se ha visto que son precursores De diversos tipos de cáncer intestinal Es muy difícil diagnosticar la enfermedad celíaca De hecho puede confundirse con algunas otras La Federación de Asociaciones de Celiacos de España Incluso indica que no solamente hay una enfermedad celíaca per se Sino que también hay otra fracción de la población Que puede tener sensibilidad al gluten Aunque no sean celíacos Y finalmente puede haber también un tercer padecimiento Que es la alergia al trigo En la diapositiva que ustedes pueden ver a continuación Les muestro la tabla de esta descripción En donde las principales diferencias Radican en que unas son genéticas Por ejemplo la enfermedad celíaca lo es Mientras que la alergia al trigo no El daño intestinal siempre se va a presentar En la enfermedad celíaca No así en la alergia al trigo Los síntomas pueden ser similares En todos hay dolor de cabeza Diarreas Sin embargo en una alergia al trigo No hay una complicación a largo plazo La reacción es inmediata Es en muy pocas horas Mientras que en la enfermedad celíaca Puede desarrollarse a lo largo de años Es entonces Estos tres padecimientos Los que nos hacen mirar precisamente El que necesitamos productos libres de gluten Actualmente Más de 90 millones de norteamericanos 9 millones de canadienses Comen alimentos gluten free ¿Por qué? Por esta problemática En una enfermedad celíaca no hay cura La única posibilidad que tienen Es una alimentación libre de gluten En una persona alérgica Puede morir en cuestión de segundos En México se estima que el 1% de la población Padece de enfermedad celíaca 0.7% alergia al trigo Y la sensibilidad al gluten no celíaca Varía desde un 1 hasta un 25% En poblaciones especiales Esto es como les decía también Por la dificultad de identificar Los síntomas Y los tratamientos que hay Esto trae consigo Que los fabricantes Entonces también están volteando A producir Productos específicos Para este tipo de poblaciones Si el 1% de la población es celíaca El 6% sensitiva Y el 22% prefiere prevenirla Incluso a veces hasta por tendencias de la moda Por tendencias de A alguien le funcionó bajar de peso No consumiendo gluten Bueno, pues entonces lo quieren hacer Esto no quiere decir Que sea Lo más apropiado Evidentemente estoy hablando de personas Que lo requieren por una condición De salud específica El gluten es necesario Y así como los cereales También lo son Para proveernos de fibra Pero insisto Quiero dejar muy claro Que esto es para personas Que por una condición muy especial Deben de consumir alimentos sin gluten Entonces es muy difícil Nosotros poder ir al mercado Y encontrarnos productos Para este tipo de poblaciones Por eso los fabricantes Entonces están viendo Hacia este nicho de mercado Y han decidido empezar a elaborar productos Me he entrevistado con muchas personas Dentro de la industria gluten free Y la mayoría de ellos comenzaron Sus propias empresas Porque no encontraban una opción En el mercado Que les ofreciera El seguir consumiendo alimentos De una manera sana Entonces Hoy en día Podemos encontrar cada vez más productos En los anaqueles de los supermercados Que son gluten free Pero aquí es entonces Donde nos preguntamos ¿Verdaderamente son gluten free o no? ¿Cuáles productos Son los que nos vamos a encontrar? Bueno ¿Dónde puede haber gluten? Primeramente Como lo mencioné No solo En los panes Va a haber gluten Puede haber en diferentes productos De panificación Cereales Pastas Pizzas Cervezas Digamos que como que tradicionalmente Por ser de trigo O de cebada Podríamos pensar Bueno Es lógico Que ahí haya gluten Pero también puede incluirse En muchos otros productos Algunos incluso impensables Que tienen gluten Como pueden ser Vegetales congelados Salsas embotelladas Salsa soya Algunos alimentos hechos Con saborizantes naturales Incluso suplementos De vitaminas y minerales Algunos medicamentos Y bueno Hasta pasta de dientes Esto Hace verdaderamente difícil El que una persona Con enfermedad celíaca Con una enfermedad Tan distinta A lo que tradicionalmente Estamos acostumbrados A tratar O incluso una persona sensible O un alérgico Pueda consumir Entonces Al ser tan complicado ¿Qué es lo que ofrece La industria? Pues el tener que etiquetar Sus productos El tener que advertir Dentro de De sus materiales De empaque Que es un producto Libre de gluten Las ventas Se han ido disparando Entonces De alimentos gluten free Cada vez van Incrementándose Las ventas La demanda Pero ¿Qué sucede Si estos alimentos No están correctamente Etiquetados? Desafortunadamente También nos encontramos Con muchos productos Fraudulentos Muchos productos Que dicen No tener gluten Y que sin embargo No es así Esto no tan solo Afecta a la salud Del consumidor Como ya lo hemos visto Sino que también Va a afectar La reputación De la marca El retiro De mercado Se han visto En las estadísticas De diferentes Plataformas Que hay Que un alérgeno No declarado Es la causa La causa Número uno De retiros Y esto es muy importante Ya que Un alérgeno En este caso El trigo Estamos hablando Del gluten De la cebada Del centeno De la avena Etcétera Puede estar presente En alimentos Sin que esté declarado Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Bueno pues Identificar Exactamente Primero como consumidores Aprender a leer Las etiquetas Entender Que por ejemplo Las formas Sin gluten Libre de gluten O no contienen gluten Son sinónimos Y que deben de ser Una garantía Para el consumidor De que efectivamente No contienen gluten O bien Hasta 20 partes Por millón Como lo marca En la normativa De FDA Que es Digamos lo que Se establece Como un mínimo seguro Pero Entonces Aquí falta Todavía mucha información Para el consumidor Y para la industria Por un lado El consumidor Tiene que aprender A identificar Los productos Que va a comer No por el hecho De decir Sin gluten Quizá lo sea Aquí es entonces Donde entra La certificación Hay muchos productores Que dicen Este no tiene gluten Porque no tiene trigo Pero ya vimos Que no necesariamente Tiene que ser así Aquí es entonces En donde Entra en juego La certificación De estos productos Hablando De esta certificación Cuando se dio La necesidad Entonces De colocar Estas leyendas Precautorias En los materiales De empaque De poner sin gluten Libre de gluten O no contiene gluten Bueno Pues entonces Los fabricantes También dijeron Bueno Pero Y entonces ¿Quién lo avala? O sea El hecho De que yo lo diga Es suficiente Y eso es algo Que nos tenemos Que preguntar Como consumidores ¿Será suficiente Con que el productor Lo diga? ¿O quién lo respalda? Bueno Pues inicialmente Entonces Se comenzaron A hacer Diferentes tipos De certificaciones La primera de ellas Fue partiendo De análisis De gluten Sin embargo Esto Representa Un gran costo Para la industria Porque para que Una empresa Pueda garantizar Que lote Tras lote Su producción Es segura Y libre de gluten Tenía que mandar A hacer Periódicamente Análisis De cada uno De estos lotes A hacer Imagínense En una empresa En donde Hace corridas Diarias Mensuales Realmente Pues es Un 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 gasto Muy elevado En cuanto a análisis También Algunos de ellos Se empezaron A identificar Que no eran Confiables Porque depende Mucho de la matriz Del alimento Podían Algunos Productos Por ejemplo Con una gran Cantidad De aditivos Enmascarar O dar Falsos En los resultados La información Para la validación También No es Completa Y se requiere En tiempo Final de cuentas Para que Se hace el análisis Y salga El resultado Debe de transcurrir Un tiempo Y muchos De estos productos Tienen una vida De anáquel Muy corta Entonces Existe un alto Riesgo De fallas Con lo cual Puede entonces Estar en el mercado Un producto Que si contenga En alguna fracción O alguna traza Gluten Y esto Va a tener Que representar Un retiro Del mercado Del producto Porque puede Poner en riesgo La salud Del consumidor Y Trayendo como consecuencia Los daños A la reputación De la marca De los que ya hable ¿Qué sucede entonces? La certificación A través de análisis No es suficiente Se vio la necesidad De implementar Algo más No solamente Mandar a analizar El producto Es entonces Que en abril Del 2018 BRC Global Standard Que es un esquema De certificación Reconocido Por GFSI Adquirió El Allergent Control Group Quien gestionaba En aquel momento Administraba Y comercializaba El programa De certificación Gluten Free En asociación Con los avales De las organizaciones Celíacas Del norte de América Tanto la estadounidense Como la canadiense Cuando hace esto Bueno pues Entonces Eleva La certificación De gluten free A un esquema Gold Standard Porque se vuelve Un programa Que ahora es Acreditado Internacionalmente Por las entidades De acreditación Bajo Los estándares ISO 17021 O bien ISO 17065 Es ahora Un estándar Que es Verificado Por auditores De tercera parte Donde Los organismos De certificación Debemos de contar Con licencia Por parte Del esquema Y estar Acreditados Por una entidad De acreditación Esta ahora Ya no es Un análisis Nada más Sino que se vuelve Todo un método Preventivo Con fundamentos En inocuidad Alimentaria Ampliamente Reconocido También Para ser Utilizado En conjunto Con FISMA Y por el Acta De Alimentos Seguros De Canadá Es un programa Que está diseñado Para ser auditado Per se En sí mismo Como una auditoría Individual O bien Para ser Combinado Con sistemas De inocuidad De GFCI Y Global Markets Nosotros En AIB Le podemos Ofrecer Que si usted Está certificado O desea Certificarse En cualquiera De estos Estándares Aprobados Por GFCI Ya sea BRC10 IFS SQF O FSC 22000 Puede También Sumar La auditoría Gluten Free Si aún no está listo Para estas Certificaciones No se preocupe Puede optar Por una auditoría De estándar Único En donde Solamente Será necesario Que tenga Algunos De los primeros Pasos De estos esquemas Por ejemplo Un Global Markets En donde son Las primeras Etapas De la Certificación Y Los requisitos Del estándar De gluten Free Hoy en día En donde Está El esquema Bueno Les había yo Compartido Que este Estándar Después de que La alergia En control Group También contaba Con el aval De las asociaciones Canadienses Y norteamericana Hoy en día También cuenta Con el aval De la asociación De acelmex Que es La asistencia Al celíaco En México El logo De gluten Free Entonces Ha cambiado Pueden ver Ustedes El logo Que dice Informe Gluten Free Este nuevo logo Con la espiga De trigo Cruzada Es la que Pueden ahora Ustedes Ostentar En sus empaques Para informarle Al consumidor Que este Es un producto Sin gluten Y que además Cuenta con el aval No solamente De las organizaciones Que ya mencioné Anteriormente Sino también De un organismo De certificación Y de una Y de un esquema Reconocido Por GFSI ¿Cuáles son Entonces Los requisitos Para lograr La certificación Del esquema Gluten Free? Bien Pues Primeramente Se requiere De conocer El esquema El estándar Está desarrollado Por BRC Ahora está En su versión Número 3 Y este esquema Requiere Como parte Inicial El entrenamiento La capacitación De este esquema Puede darse De dos maneras Ya sea Vía online En la página Directamente De BRC En donde Ustedes pueden Accesar A un curso En el que Al comprarlo Tienen hasta 30 días Para terminar Su formación Es un curso Totalmente En inglés Al final Hay un examen Que deben de aprobar O bien Puede ser A través De un ATP Un ATP Es un instructor Aprobado Es un socio De entrenamiento Aprobado Es un Approved Trainer Partner Que en este caso Mi persona Yo para A y B Soy ATP Para BRC Y también Soy Virtual Trainer Es decir Que podemos Darle a usted Estos cursos Ya sea En su planta O de manera Virtual Es un curso Que en esta modalidad Tiene duración De un día Y al final Tiene también Que presentar El examen Pero le garantizo Que después De haberme escuchado Va a aprobar Su examen Exitosamente También tiene usted Que definir Cuáles son Sus tipos De instalación Es decir Dentro de las Compañías Que elaboran Productos Lutenfree Podemos Encontrarnos Compañías Dedicadas O compañías No dedicadas O también Llamadas Compartidas ¿Cuál es la diferencia Entre ambas? Bueno En las compañías Dedicadas Es cuando No entra Gluten A la instalación No se produce Ningún producto Que contenga Gluten No se almacena Gluten Ni ningún ingrediente Del cual se pudiese Sospechar Que contiene Gluten Las compañías No dedicadas O compartidas Son En donde Ambos productos Con y sin Gluten Se producen En las mismas Instalaciones O bien Donde hay ingredientes Que contienen Gluten Aquí es donde Primeramente Usted tendrá Que definir Qué tipo De instalación Es Con la que Cuenta ¿Por qué Es la diferencia? Porque a partir De aquí Serán los controles Que deberán Establecer Una vez Que se identifique El tipo De instalaciones También habrá Que identificar El tipo De auditoría Que usted Desea Como ya Lo comenté Anteriormente Puede optar Por una Auditoría Combinada Por cualquiera De los protocolos GFCI Aprobados Ya sea BRCGS SQF IFS O FCC 22000 Aquí El auditor Deberá De seguir El protocolo Del estándar Base GFCI Y posteriormente Añadir Más o menos Mediodía Todo Dependerá Del tamaño De sus instalaciones El número De planes HACCP El número De personal Para obtener La certificación De los requisitos Del esquema Gluten-free Ahora bien Si usted opta Por una auditoría De estándar Único Entonces Como ya decíamos Aquí no voy a utilizar Ninguno otro De los protocolos GFCI Solo vamos Tras los requisitos Del esquema De gluten-free Pero entonces La duración Aproximada De su auditoría Tendrá que ser Calculada En función Del esquema Aproximadamente Lo que Identificamos Es que dura Entre día y medio Y dos días Dependiendo De los factores Anteriormente mencionados Como Los vuelvo a repetir Que son El número De empleados El número De planes HACCP Y las dimensiones De su Instalación ¿Cuáles son Los requisitos? Pasemos ya Digamos que Al centro ¿Qué es lo que Contiene Este esquema? Primeramente Debe de haber Una demostración De parte De la dirección De que hay Un compromiso Para la implementación Del estándar Un compromiso Con el consumidor De que los Productos Elaborados Verdaderamente No contienen Gluten Aquí debe De hacerse Toda una gestión Y contar Con un equipo Formado Comprometido Y consciente Del riesgo Que tendría La marca Al elaborar Productos Gluten Free Posteriormente Se deben De implementar Una serie De programas De prerequisito Que van Desde compras La recepción De los materiales Su almacenamiento El control De plagas El mantenimiento De las instalaciones La limpieza Controles específicos Del gluten Hasta lograr También tener La trazabilidad Y hacer Ensayos De retiro De mercado Después Después tenemos Los controles De gluten Estos controles De gluten Ya son Muy específicos Que van También Desde el Entrenamiento Y concientización Del personal Que conforma La instalación El desarrollo El desarrollo De productos Cómo es La aprobación De los proveedores Es más Tiene que venir Desde la selección El proceso De aprobación De compras Los controles Y monitoreos A través De pruebas De calidad Que se le van A hacer A los insumos Comprados La aprobación De las etiquetas Y la verificación De la información Que estas contienen También hablaremos De las quejas De cómo se atienden Del producto Terminado Si cuenta Con especificaciones De mantener Controlada La contaminación O la posible Contaminación Cruzada Por la presencia De algunos Otros ingredientes Las pruebas De laboratorio Que tendrán De todos modos Que seguirse haciendo Aunque ahora Ya en una menor Cantidad Pues ya tenemos Todo un sistema Que garantiza Que todos los lotes Se van a producir De la misma manera Entonces ya no hay Que probar lote Por lote Ya no hay que mandar A analizar Cada uno de ellos Ahora bastará Una validación De todo nuestro sistema Una validación anual Que nos garantiza Que todo se produce Con uniformidad Libre de gluten Posteriormente Revisaremos Los principios HACCP Esto es fundamental Como en cualquier Esquema de inocuidad El HACCP Es la columna vertebral Nos basaremos En los mismos Principios Desde La El establecimiento De los pasos previos Hasta los siete principios Del HACCP Para identificar Que el gluten Es un peligro Identificado Y controlado En las instalaciones Ese será nuestro centro Después tenemos Algunos de los temas De registros Como en cualquier Sistema también Si algo no está registrado Es como si no se hubiera hecho Entonces es de suma importancia Que todos los controles De los que les estuve hablando Estén registrados Y estén accesibles Aquí todos los registros También deberemos De identificar Que aunque Tenga una vida Muy corta De Anaquel Existen criterios Por parte del estándar Para saber cuánto tiempo Al menos Los debemos de Conservar También hablaremos Del control documental Nos solicita el estándar Tener Un procedimiento Que nos hable De quién Es la persona Encargada De elaborar documentos De elaborar procedimientos De revisarlos De aprobarlos Por cuánto tiempo De contar con listas De documentos Aprobados Identificar Cuáles son Las versiones Vigentes Hablaremos también De la validación Y aquí Es la validación No solamente De los análisis De validación Sino de la validación De todo el sistema Esta validación Se tiene que basar En evidencia científica En conocimientos técnicos Y en la propia experiencia De la planta Para garantizar Que su producción Sigue siendo segura Después Nos solicita Tener también Procedimientos Para mantener Y reevaluar El sistema Lo importante De esta Y cualquier otra Certificación No solamente Es lograrla Sino mantenerla A lo largo del tiempo Así es que Deben de existir Procedimientos Para identificar Oportunidades En la empresa A aplicar acciones A aplicar acciones Correctivas Identificar Mediante análisis De causa raíz Cuáles son los planes De trabajo Que se deberán De poner en marcha Para continuar Con sus procesos De mejora El último De los puntos Es la realización De la auditoría interna Este es un elemento Clave Mandatorio En donde La empresa Asimismo Hace un autoanálisis BRC10 Tiene un Tiene desarrollado Un checklist De autoverificación En donde las plantas Deberán de seguirlo Para identificar Primeramente Qué oportunidades Tienen Y a partir De ellas Hacer sus respectivos Análisis De causa raíz Hacer sus planes De trabajo Y evitar Que pueda Ponerse en riesgo La salud Del consumidor O cualquiera De los elementos De su sistema De gestión Una vez Que se haya realizado La auditoría interna Atendido Los hallazgos Entonces La empresa Puede estar Convencida De que Lo que está Produciendo Es seguro ¿Cuáles Entonces Son ahora Los pasos Para la certificación Vamos a conjuntar Todo lo que les he Hablado Para lograr La certificación Lo primero Entonces Es la capacitación Es tener Conocimiento Como lo mencioné Se requiere Haber tomado El curso oficial Este curso oficial Ya sea Online O a través De un ATP Específico En gluten free Porque El material Está directamente En la plataforma De BRC El examen Es oficial Y es Mandatorio Que al menos Una persona Por cada Instalación Certificada Cuente Con esta Formación Debe de haber Aprobado Exitosamente El examen Y este examen Está directamente En la plataforma De BRC Tiene también Que inscribirse En BRC Tienen que Ingresar Al sitio web O a la página De internet De BRC 10 Para inscribirse Una vez Que se obtenga La certificación Esta inscripción Le dará derecho A aparecer En el directorio De organizaciones Certificadas Después Se tiene que Firmar Un acuerdo De la licencia Del programa En este caso Específicamente Para México Y Latinoamérica BRC 10 Ha firmado Un acuerdo Con Acelmex En donde Ustedes Pueden ostentar El logo Específicamente De Acelmex Y ellos Realizan Los trámites Ustedes Deberán De enviar Un documento Que se denomina Schedule A O también Conocido Como Anexo A En donde Se deben De capturar Todos Los productos Sin gluten Que ustedes Desean Que sean Reconocidos Bajo El estándar Este Acuerdo Nos sirve Mucho A los Organismos De certificación Puesto Que cuando Nosotros Vamos A las Organizaciones Debemos De corroborar Que efectivamente Son esos Productos Y esos Materiales De empaque Los que Produce La Empresa Ningún Producto Que no Este Listado En este Documento Puede Ostentar Ninguno De los Sellos Ni El De Acelmex Que es Ingluten Ni El De Informed Gluten Free Que es El De BRC 10 Una Vez Que ha Pasado Este Proceso Administrativo Ustedes Deberán De Hacer Su Auditoria Interna Que es Como les Comentaba Ese Elemento En donde Ustedes Ya Identificaron Sus Oportunidades Las Atendieron Y Las Cerraron Una Vez Que Ustedes Hacen Su Auditoría Entonces Pueden Pueden Y Pueden Retomar El Contacto Con A Y B Nosotros Somos Un Organismo De Certificación De Cinco Estrellas Acorde A La Valoración Más Reciente De BRC 10 Y Esto Lo Pueden Buscar Incluso En La Página De BRC No Solo Yo Se Los Presumo Sino Que Ahí Ustedes Pueden Ver Que Todos Los Organismos De Certificación Estamos Puntuados Porque Nos Revisan Periódicamente El Nivel De Cumplimiento Que Tenemos Respecto A El Servicio Que Brindamos Tenemos Que Acordar Cuál Sería El Tipo De Auditoría Si Es De Estándar Único O Si Es Combinada Identificar El Alcance Específico Hacia Los Productos Que Hay Y Pues Confirmar Una Fecha Después Atenderemos Ya Su Auditoría En El Sitio Este Proceso De Auditoría Enfatiza La Implementación Práctica Del Sistema De Gestión Sin Gluten Por Sus Siglas En Inglés Se Le Reconoce Como El GFMS Consiste En La Observación De Procedimientos Y De Procesos De Producción Tendremos Que Revisar Exhaustivamente Su Documentación Haremos Entrevistas Con El Personal Y Vamos A Incluir Un Desafío De Trazabilidad Es decir En Ese Momento Correremos Un Ejercicio En Donde De Un Producto Ustedes Deberán De Ser Capaces De Demostrar Que Nos Pueden Dar Todo Su Histórico También Se Hará Una Revisión De Las Etiquetas De Los Productos Y Se Comparará Contra Ese Schedule A Una Vez Que Se Ha Finalizado La Auditoría Si Hay Algún Tipo De Incumplimiento Se Levantará Una No Conformidad En Este Caso Específico Cualquier Incumplimiento Se Va A Denominar Que Es Una No Conformidad Sin Grado Existe O No Existe Es Simple Y Sencillamente Una Vez Identificadas Las No Conformidades Ustedes Deberán De Cerrarlas Dentro De Los 28 Días Posteriores A La Auditoría En Caso De Que No Pudieran Cerrar En 28 Días La Certificación No Procede Pero Si Ustedes Logran Cerrarlas En Ese Plazo Enviarnos Sus Evidencias Y A Su Vez Que Sean Aceptadas Pues Entonces Estas Este Informe Pasa A Revisión Técnica A Toma De Decisión Y En Un Plazo Dentro De Los 42 Días Calendario Desde El Primer Día De Auditoría Se Podrá Considerar Que Entonces De Ser Aprobado Ustedes Están Certificados Y Se Emite Su Certificado Posterior A La Auditoría Ustedes De Todos Modos Tienen Que Seguir Trabajando En Áreas De Mejora Evaluando En Qué Formas Pueden Continuar Cumpliendo Con Los Requisitos Del Programa Se Debe De Seguir Manteniendo La Certificación Año Con Año Esta Auditoría Se Tiene Que Realizar Consistentemente Cada Año Aproximadamente Lo Que Se Sugiere Es Que Dos Meses Antes Del Vencimiento De Su Reconocimiento De Su Certificado Se Establezca El Contacto Nuevamente Con El Organismo De Certificación Para Establecer Una Nueva Fecha Y De Esta Manera Se Tenga Suficiente Tiempo Para Que El Proceso De Auditoría Siga Su Curso Y Se Emita El Nuevo Certificado Certificado Ya Usted Entonces Puede Promocionar Sus Productos Con Sus Consumidores Utilizando El Sello De Sin Gluten En Sus Empaques En Este Caso Ustedes Deberán De Seguir Los Requisitos De La Guía De Uso De Marcas Comerciales Del Gluten Free Certification Program Para Diseñar Sus Materiales De Marketing Y Sus Etiquetas Y Tendrán Que Ser Enviados A BRC Para Su Aprobación Y De Esta Manera Poder Promover Con Orgullo Su Certificación Y El Compromiso Que Socialmente Tienen Ante La Marca Y Ante Sus Consumidores Esta Es Entonces La Certificación De Gluten Free Pasamos De Ese Sello Que Era El Verde Azul Al Nuevo Sello Que Ahora Ya Integra La Asociación Americana La Canadiense Y A Celmex Para El Nuevo Sello De Informed Gluten Free Muy Bien Pues Entonces Espero Que Con Esto Haya Quedado Claro Un Bosquejo Muy Breve De Lo Que Es La Certificación Julieta Si Tenemos Algunas Preguntas De Parte De Nuestra Audiencia Por Favor Muchas Gracias Alma Por Esta Presentación Tan Informativa Realmente Hay Muy Muchas Preguntas Muy Interesantes Entonces Vamos A Empezar Con La Primera Es Necesaria La Certificación BRC Food Para Poder Certificar Mis Productos Gluten Free Muchas Gracias Julieta No No Es Necesario La BRC Food Hay Varias Opciones La Primera Es Que Puede Ser Una Auditoría Combinada Con Cualquier Sistema De Gestión De Seguridad Alimentaria De GFSI Ya Lo Mencioné Puede Ser Con BRC Puede Ser Con FCC Puede Ser SQF O IFS Pero También Puede Ser Que Sea Solo El Estándar Gluten Free Para Lo Cuál Si Se Solicita Que Al Menos Se Haya Implementado Al Menos Los Requisitos Básicos Del Global Markets De Cualquiera De Estos Estándares Por Ejemplo Para BRC El Estándar De Global Markets Es BRC Start Para FSC El Esquema Global Markets Es Development Program Recientemente Relanzado Entonces No Es Necesario Que Sea BRC Si Usted No Tiene Ningún Esquema Y Desea Ir Por Uno Puede Empezar Con Un Global Markets Y Gluten Free O Bien Irse Directamente Para Preparar Con Alguno De Los Esquemas FSCI Pero No Es Obligatorio Puede Ser Un Esquema Individual De Estándar Único En Un Principio Sin Embargo Esto Da pie A que En Un Cierto Tiempo Usted Ya Tiene Los Elementos De Gestión Base De Un Esquema GFSI Así Es Que Sería Muy Recomendable Que Con El Tiempo Fueran Escalando Hasta Aspirar A Una Certificación Ya Reconocida Como BRC SQF FCC O IFS Pero En El Momento Inicial Puede Ser Solo El Esquema De Gluten Free Excelente Otra Pregunta ¿Solo Se Certifican Productos De Panificación? No Como Lo Mencioné Anteriormente Es Muy Común Pensar Que Esto De Gluten Free Aplica Solo A Empresas O A Industria De La Panificación O A Industria Que Está Relacionada Con Ella Pero No Además De Los Productos De Certificación Hay Muchos Muchos Productos Que Pueden Contener Gluten Sin Sepamos Porque Pueden Ser Incluso Trazas Puede Haber Por ejemplo Salsas Algunas Bebidas Postres Espesantes Complejos Vitamínicos Bueno Incluso Cosméticos Fíjate Que Es Muy Interesante Porque Hasta Cosméticos Ya Sea Bases Para Maquillaje Labiales Sombras En Donde Pueden Tener Gluten Porque Pues La Base O El Exipiente Llamémosle Así Es Puede Tener Alindones O Puede Tener Harinas Y Pudiera Dentro De Ellas Venir Presente Gluten También Puede Haber Artículos Para Higiene Personal Es Más Puede Haber Hasta Materiales De Empaque Que Tengan Gluten Entonces En Realidad Esta Certificación Se Puede Extender Hacia Cualquier Rama De La Industria Tanto De La Alimentaria Cosmética Hasta De Bienes De Consumo Personal Súper Interesante Otra Pregunta ¿Cómo Saber Qué Productos De Todos Los Que Se Ofrecen En El Mercado Como Libres De Gluten Cuentan Con Esta Certificación Hay Excelente Pregunta Quien Me hizo Esta Pregunta Seguramente Que Ya Se Fijó O Ya Estuvo En Los Anaqueles Como En La Diapositiva Que Presenté En Donde Bueno Ahorita Ustedes Pueden Ir A Cualquier Supermercado Y Hay Una Sección De Productos Gluten Free Pero ¿Cuáles Son Realmente Gluten Free? Porque Muchos De Ellos Nada Más Dicen Sin Gluten Pero No Cuentan Con Ninguna Certificación Por Eso Estas Pláticas Para Tratar De Informar Al Consumidor Que Se Fije En Quien Está Avalando Esa Leyenda No Nada Más Es El Fabricante Sino Que Debemos De Aprender A Revisar Las Etiquetas A Leerlas Ahora Con El Cambio Incluso De O La Modificación A La Norma 051 Sería Muy Interesante Que De Verdad Todos Como Consumidores Aprendiéramos A Distinguir Qué Es Lo Que Nos Estamos Comiendo Para Evitar Que Nos Vayan A Realizar Un Fraude No Cualquier Empaque Que Dice Sin Gluten Lo Es En Este caso Hay Que Revisar Organizaciones Internacionales Reconocidas Como En Este Caso Lo Es BRC GS Que Es Quien Emite El Sello De Informed Gluten Free Del Estándar De GFCP Entonces Es Difícil Es Muy Difícil Si Nosotros Dentro De La Industria De Repente No Sabemos Cuál Si Y Cuál No Para El Consumidor De A Pie Es Más Complicado Porque No Sabe Entonces Ese Es Uno Que Es De Pláticas Como Estas Ojalá Que Esto Permee Y Que Lo Lleven No Solamente A La Industria Sino Sus Hogares A Más Consumidores Que Lo Requieren A Enfermos Celiacos A Personas Sensibles Y Alérgicos Que Sepan Distinguir Entre Un Sello Y Una Simple Palabra Que Diga Sin Gluten Súper Interesante Otra Pregunta Mencionaste Que El Curso Oficial Obligatorio ¿Qué Diferencia Habría Entre Tomarlo Online En La Página De BRCGS O Tomarlo Con AIB Ah Bueno Ambos Son Oficiales De Hecho Es El Mismo Curso Nada Más Que Yo Lo Do Ya Con La Traducción Al Español En Un Plazo De Ocho Horas El Curso Online Está En Inglés Puedes Tomarlo A Tu Própio Ritmo Y Tienes Hasta Un Pero Como ATP Al Darlo Presencial O Virtual Me aseguro Enfatizo En los temas Lo suficiente Para que Queden muy bien Claros Todos los Conceptos Y aunque Sea En Inglés El Examen Se Apruebe Exitosamente Evidentemente Bueno Pues Los Costos También Ustedes Tendrán Que Revisarlos Para Saber Cuál Es El Que Más Les Conviene Porque También Se Pueden Hacer Cursos Privados Para La Industria Y En Las Diferentes Modalidades Tanto Presencial Como Virtual